Tienes el cuerpo que cuando ella mueve se queda mirando en mi diosa Tengo ese estilo que te parten y así que sé que a ti te vuelve loca Entonces dime mami a que estás esperando pa' acercarte y morder mi boca Tú estás mirando como estoy cantando mientras veo como lo rebotas Tú sigue así, pon ese booty encima de mí, oh yeah So high, so please, muétalo y déjame subir Mami prende al chivo y detrás del queso No hay perro que no quiera morder el hueso Vida normal, yo no estoy hecho pa' eso Demasiado flow para quedarme en eso Seguir el camino hasta ganar mis pesos Así muera pobre o quizá caiga preso No habrá nadie que me frene en el proceso Tan solo estoy yendo a por lo que merezco Primas naturales siempre sale fresco Ahora esos chavales me piden consejo Para las baquiales que le bailan denso Patrimonio declarado por la UNESCO Tiene ese cuerpo que cuando ella mueve se queda mirando en mi diosa Tengo ese estilo que te parte en diez y que sé que a ti te vuelve loca Entonces dime mami a qué estás esperando pa' acercarte y morder mi boca Tú estás mirando como estoy cantando mientras veo como lo rebotas Quiero olvidarse de todo sin pensar en mañana qué va a pasar Que ando solo y libre mami con mi coro así que déjate llevar Siento como que en el aire flota todos recorramos la ciudad Sé que tienes novia olvídate del bubo que hoy lo vengo a reemplazar Acaso el corazón y no lo que ellos digan Siempre estarán hablando y déjalos que sigan Te juro que voy a llegar hasta la cima Si quieres venir conmigo trépate encima Tiene ese cuerpo que cuando ella mueve se queda mirando en mi diosa Tengo ese estilo que te parte en diez y que sé que a ti te vuelve loca Entonces dime mami a qué estás esperando pa' acercarte y morder mi boca Tú estás mirando como estoy cantando mientras veo como lo rebotas Como lo rebotas, como lo rebotas Tú estás mirando como estoy cantando mientras veo como lo rebotas